La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Muy bien, seguimos a la mañana de tu radio, 9.13 de este miércoles, miércoles 2. Y estamos en contacto con Claudia. Claudia, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo ha empezado el año? Claudia. Buenos días, Jorge, a todo el equipo y a toda la audiencia, por supuesto. Empezamos el año bien, tranquilos y en familia, tratando de ver qué es lo que nos espera este año. Como siempre nos espera, sí, decir, Jorge, los hechos policiales de este día martes, donde hubo varios hechos y por eso estoy acá con Facundo Ceravanti, subcomisario, para que nos confirme esto que pasó en este día martes. Acá te paso, Jorge. Muy bien. Fioravanti, buen día. Jorge Lichetti lo saluda, ¿cómo le va? Bien, bien, buen día. ¿Cómo anda? Feliz año. Gracias, gracias, igualmente. ¿Cómo ha comenzado la actividad policíaca de este 2019, con el final del 2018? ¿Con muchos hechos, con pocos, con normales? No, la verdad que he estado, o sea, en comparación con otros años, ¿no? Siempre algo pasa, pero en comparación con otros años estuvo muy tranquilo. Sí, sí, hoy en la apertura del programa lo hablábamos con Lourdes que no ha salido de lo habitual, digamos, cuando hay veces estas fechas meritan otras estadísticas, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez por ahí puede ser la situación económica o algo, pero bueno, no ha habido gente con problemas de consumo de alcohol que hemos tenido en otro tiempo, o más peleas, que por ahí eso genera conflictos y demás. La verdad que ha estado muy tranquilo. Sí, a nosotros nos ha llegado un par de informaciones que seguramente usted nos va a poder confirmar, ¿no? Que es, por ejemplo, la pelea de un hombre que dentro de un seno familiar, lógicamente alterado por alguna situación de festejo y esas cosas, hubo una pelea por el tema de una música, ¿algo llegó a eso, algo a la comisaría? Sí, vos también te estaba hablando con la notera suya. Posiblemente puede ser un llamado cerca de las 12 de la noche del día 31 en Segundo Sombre y Gascon, que hubo un llamado de que estaban con la música alta. El móvil fue, aparentemente habló con las partes y se solucionó. No lo tenemos nosotros presente, pero sí sabemos que en el hospital ingresó una persona que tenía una herida en una de las manos, producto de haber golpeado un vidrio o algo así, se había lesionado en ese lugar por la discusión. Fue atendido, pero bueno, como por ahí dentro del seno familiar, esa cuestión lo maneja la comisaría de la mujer y no sabemos si radicó denuncia alguna de las partes en la comisaría de la mujer acá, que está cerca nuestro. Está bien. Si está dentro del seno familiar, lo intervienen ellos directamente. Claro, claro. También sabemos de un hombre que le pegaron, ¿no? Y los vecinos salieron a defenderlo y estuvo la policía en el lugar y en definitiva después uno de los que había intervenido para defender termina siendo acusado por el hombre que lo había golpeado. Sí, bueno, eso me decían. Nosotros no tenemos denuncia respecto a eso. Si existió el llamado, ha ido al móvil y por ahí me dio con las partes y demás y bueno, se ha solucionado, pero no tuvimos persona demorada o aprendida o que le hayan denunciado, como que le hayan pegado y le hayan robado elementos. No vino nadie. Acá ni que haya entrado al hospital y nos avisa. De un supuesto robo que se dio en la zona de la rotonda con un auto color gris con un hombre armado, ¿sabe algo, comisario? Sabemos de un hecho que hubo en un supermercado, que es un supermercado conocido como el de los chinos que está por 4 de febrero, donde bueno, ahí denunciaron, tomamos conocimiento por un llamado cerca del mediodía, donde daban cuenta de un auto de color gris que había bajado una persona, simuló ser un cliente aparentemente. ¿Esto es el día 31? No, esto fue ayer. Y bueno, en ese momento, con el arma le sustrae dinero de la caja 300 pesos o algo así, 200 pesos. Entonces, nosotros le dimos conocimiento inmediato a la fiscalía, pero bueno, le dio intervención directa a la DDI para que investigue el hecho. Así que bueno, el personal DDI trabajó en ese hecho en cuanto a ubicar los videos y demás cosas que lo estaban, lo iban a manejar ellos. No había dominio del vehículo y nada, así que estaban viendo el tema de las cámaras de seguridad. Es lo que sea, o sea, más datos no tenemos. Bien. Ayer, cerca de las horas del mediodía, se produjo un accidente en el acceso y ruta 41, ¿no? Con el vuelco de un vehículo, ¿tomaron intervención la comisaría? Sí, fue cerca de las 9, 9 y media del acceso. Ah, a la mañana. A la mañana. El vehículo Renault Kangoo, que era ocupado por una familia de cuatro integrantes, venía ingresando a la ciudad proveniente de Escobar, son oriundos de esa localidad. Y en momentos que va ingresando, cuando quiere retomar para la ruta 41, para ir para la zona de Costanera, un automóvil Gol que iba saliendo desde la ciudad hacia ruta 9, con un ocupante oriundo de acá de la localidad, lo impacta en la parte trasera del lado derecho, y bueno, con esto produce el vuelco de la Renault Kangoo, y como consecuencia de eso resulta lesionado un hijo de la familia, un menor de 13 años. Bueno, fue trasladado por la ambulancia al hospital local, y bueno, posterior a las atenciones y demás, se pudo establecer que tenían lesiones del carácter leve. Los restantes no resultaron lesionados, gracias a Dios. Son los daños materiales, así que igualmente se iniciaron actuaciones, por lesiones con posa, se le dio intervención a la UFI 8 de Varadero, quien dispuso, bueno, los exámenes médicos, por el secuestro de los autos para pericias, trabajó policía científica en el lugar y demás. Está bien, el auto que produce el vuelco de la Kangoo, ¿iba saliendo de nuestra ciudad? Claro, iba saliendo y el otro cruza la ruta, el camino de acceso lo cruza para retomar 41. Claro. Y es ahí donde lo impacta en la parte de atrás, muy fino le pega, pero bueno, al cruzarlo, con el movimiento logra volcarlo. No fue fuerte el impacto en sí. Sí, sí. Pero bueno, como consecuencia de la mecánica del hecho, que es que al cruzarse y en velocidad, bueno, pierde el control la Kangoo y se vuelve. Claro. Técnicamente, la prioridad de paso la tendría el auto que salía, pero bueno, ya había el otro pas prácticamente pasado, ¿no? O sea, que está en discusión un poco quien es el culpable. Claro, se va a ver con la pericia de policía científica. Analizan el lugar, hacen una planimetría y a su vez todos los testimonios que nosotros tomamos del lugar, de las personas y lo que va a tomar fiscalía en cuanto a los conductores, a los imputados, le toma directamente la fiscalía, las declaraciones. Y con todas esas pericias y lo demás de pruebas, un perito accidentológico evalúa las actuaciones y va a determinar quién puede tener la responsabilidad sobre el siniestro ocurrido. ¿Se hizo control de colemia en este caso? Sí, sí, dio negativo. Bien. ¿Algo más, comisario, que haya pasado durante este fin de semana? Después tuvimos un aprendido en el día de ayer, en horas de la... más o menos 18, 19 horas, recibimos un llamado donde daban cuenta de calle Ameguino, al 50 aproximadamente, un vecino se había encontrado con una persona en el patio, posiblemente con fines de robo, no sabíamos. El móvil se dirige al lugar y por las descripciones lo encuentra a una cuadra de esa morada, así que lo demora preventivamente, es trasladado a la dependencia, tiene antecedentes penales, y una vez que, bueno, se hace presente al dueño de la vivienda, el mismo manifiesta y lo describe como tal, como es la persona que ingresó, y que sale a su casa al patio y se encuentra con esta persona que estaba aparentemente con fines de robo, bueno, fue notificado ante esto de la formación de la causa, y horas después recuperó libertad en horas de la noche. Esto tomó intervención la UFI 8 de Varadero. Muy bien, ¿algo más, ciudadamati? No, no, después nada más. Después ya le digo, hubo una pelea en la salida de lo que hace al evento este de regatas, sobre la avenida Herminante Bronco. Justo cuando estaba terminando, personal de seguridad sacó un grupo de jóvenes que aparentemente habían tenido una discusión en el interior y demás, y bueno, se tomaron a los golpes y tuvimos que intervenir, fueron disuadidos y se retiraron sin mayor inconveniente. ¿No hubo detenidos en eso? No, no, y no vinieron a hacer denuncias tampoco entre las fuerzas. Bueno, realmente, como hablábamos al comienzo, ¿no? Con fechas tan especiales, haciendo un resumen de lo que usted nos acaba de contar, fueron hechos prácticamente normales, los cotidianos, los que tenemos cualquier día del año, ¿cierto? Sí, sí, la verdad que ya le digo, estuvo tranquilo. No sabemos por ahí los motivos, nosotros obviamente tuvimos personal recargado y trabajamos los cinco móviles, siempre trabajando en prevención, pero no sabemos si por ahí por la situación económica o qué, no ha habido mucho movimiento de gente, y bueno, ingesta de alcohol, se manifestaron, perdón, hubo un encuentro en la zona de La Rotonda también de mucha gente, que nosotros montamos un operativo de seguridad sobre el 41 con inspección y prefectura, y después en zona de la avenida Costanera, y gracias a Dios no hubo ningún inconveniente, no hubo problemas ni nada. Cuando usted habla de mucha gente en la zona de La Rotonda, me llegó a mis oídos que es como que se autoconvocan y es como que empiezan a organizar fiestas en lugares públicos, ¿hay algo de eso? Nosotros no lo tenemos presente, pero sí el personal de inspección había pedido colaboración por las dudas que iba a haber gente en el lugar, así que se montó todo un operativo ya con tiempo, y se cerraron los accesos por las dudas para evitar si había inconveniente, que estemos controlando, cerrábamos las salidas para que no se puedan retirar, pero bueno, gracias a Dios, ya le digo, no hubo nada que intervenir, ni problemas ni discusiones, la gente después se retiró normalmente. Años anteriores se daban también fiestas particulares en lugares privados, ¿este año tomó noticia de algo de eso o no? No, no, nosotros no tomamos conocimiento. De esas que había, que había que ir a controlar, de algunas que se clausuraban, no hubo. Sí, sí. La última, no lo molesto más, lo dejo comenzar el año con su trabajo. El tema del operativo Sol, ¿ha afectado a la cantidad de gente que tiene a su cargo? No, no, no nos pidieron este año personal. Sabemos que Policía Vial mandó un cupo mínimo de cada dependencia de ellos, que está sobre la ruta, pero esta zona también ha sido tomada por la provincia como zona turística, así que bueno, simplemente le sacaron el personal mínimo como para mandar a la costa y lo demás quedó acá, así que esta zona está considerada este año como zona turística, la parte norte. Así que no, no, nosotros no nos pidieron gente. Gracias a Dios, contamos con todo el personal, igualmente comienzan las vacaciones y demás del personal, pero bueno, es más manejable a criterio de que cuando nos sacan 10 efectivos para ir a la costa, bueno, eso es terrible, tenemos que doblegar el esfuerzo. Muy bien, comisario Fioravanti, le agradezco la amabilidad de habernos atendido y siempre tan amable para con nosotros, así que una vez más le vuelvo a saludar y le vuelvo a desear buen año. Bueno, gracias igualmente y estamos en contacto. Muy bien, gracias. Gracias, el subcomisario Fioravanti acaba de darnos el parte policial que ustedes acaban de escuchar. Claudia, ¿algo más de ahí desde la comisaría? No, desde acá nada más por ahora, tenemos que decir siempre. Bueno, muy bien, trataremos de ver si podemos hacer bomberos o si no lo haremos vía telefónica para ver, porque también los bomberos sé que tuvieron trabajo este año, ¿no? Así que te despido, Claudia, en un ratito nos volvemos a encontrar. Muy bien, hasta luego. Muy bien, ahí estaba nuestro móvil, Claudia Martínez desde la comisaría con el subcomisario Fioravanti y el informe policial del fin de semana largo.